¡Lol! Ya estamos cerca de irnos para los dracosaurios Así que fue casi final para reventar a esos dinosaurios Y determinar a todo débil, porque nos faltan dos, no acuerdo cuantos, con los dracosaurios esos Y acuérdense de planetarios, que aquí estamos Y todo esto lo logré al jugo de Gany y Evan Ten en cuenta mucho esto De transportador al fin y las ardillas De transportador Vamos a irnos hacia aquí Y entre más nos centremos en el punto débil, más estaremos ahí Una fusión entre lo limpo y un básico Estamos aquí y tenemos que irnos para acá mismo Música de los dragones del limpo Música de los dragones del limpo No, 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 no Música de los dragones del limpo Vamos a ser capaces de derrotar todos Música de los dragones del limpo Aquí está este, sí La del valle ¡Oh, sí! Vamos a tener que derrotarlo Porque esto es elético Nuestras tropas del valle helado han caído Solo un verdadero maestro podría llegar hasta aquí Pelaré con todos a luchar Oye tío, ¿por qué te pones súper rabioso? ¡No, rabioso y lindo! No sé quién sea este de aquí No sé quién sea este de aquí Este tiene dos muchachones de fase 3 Uno de fase 2 Tengo un solo cual que sin escudo lo derrotamos Quiero que no sea una cosa oye así Ya lo sabemos, ya lo sabemos, ya lo sabemos Fase 3 Y nuestros ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡No se alcanza! ¡No se alcanza esto! Todo el año que le hemos hecho Ya casi termina este video, por supuesto Porque nos ha tocado mucho Lo que escudote Nos ha tocado mucho Descubrir esto Con Evil Y junto a Daniel y Evan Y sabemos que han venido a leer Y ahora sí ¡Sí! Ya casi lo derrotamos Ataca con todo y todo y todo Por favor se iba a jugarlo de este Un especial Con eso Basta porque le quitemos Todo ¡Hala! ¡Sí! ¡Hala! ¡Derrotamos a este! ¡No puede ser! ¿Qué dicen? Frost Sigue vivo Voy a buscarle Ahora mismo volveremos A vernos maestro De la vinculación ¡Oh! ¡Ya se podemos pasar! Bueno gente Espero que les haya gustado Este video campeonato Y vamos a explorar En los videos De los videos Estas zonas De los dracos Orios Vamos a investigar Más con el investigador Por ahí ¡Eso me mola! Bueno gente Espero que les haya gustado El video de hoy Ahora mismo Nos vamos hacia aquí Si hacemos el Cuerza y lo raptor Los voy a mostrar Cuando lo hayamos hecho Hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias por ver!